A sacrificarnos, es ese anillito que ven ahí. Estamos aquí celebrando el cumpleaños de Jalí. ¿Dónde dejé las velas? Y me alivie... sola. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Chao, cha, cha! ¡Oh, Dios mío! ¿Te traigo un ring? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Chicos, buenos días. Hoy amanecimos en un día nublado acá en Chicago. Y son ahorita las 8.20 de la mañana. Ya dejé a los polluelos en la escuela. Y les cuento, chicas. Les cuento nada más y nada menos que hoy cumpleaños, mi Hanini. ¡Felicidades a mi Hanini! ¡Felicidades a todas las personas que cumplen mayo primero! Que celebran su cumpleaños hoy, mayo primero. Estoy segura que son unas personas súper lindas, súper dulces, súper especiales. No sé, mi Hanini es verdaderamente un ángel caído del cielo. Cuando les digo esto, no se los digo porque soy una mamá cuervo. Mi Hanini es capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo a alguien. Y no se los digo en broma, es cierto. Hanini es una niña que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Y siempre está ahí para ayudar al prójimo. Se ha ganado diferentes reconocimientos en la escuela durante su año escolar. Yo diría que durante sus años escolares porque siempre me ha traído excelentes calificaciones. Ha sido una de las niñas que se gana el cariño y el respeto de sus maestros, de sus compañeros de clase. Todos en mi familia saben quién es Hanini. Es una niña que le encanta leer. Una niña que es muy, muy, muy inteligente. Pero la inteligencia, ustedes saben que es importante. Pero también hay que saber tener humildad. Porque hay gente que es inteligente y sabe que es inteligente y se cree inteligente. Y tiende a subajar a los demás. Pero Hanini no es así, al contrario. Como les digo, es una niña, oh my goodness. Entonces vine al Starbucks a comprarle una Pretty Cake Pop. Las paletas de Pretty Cake que me pidió el otro día. Sí. Vine a comprarle eso a Starbucks y comprarme también yo un cafecito. Pues ya de una vez, ya que estoy aquí, ¿verdad? Hay que matar un... Thank you. Thank you. Matar un pájaro de... You too. Thank you. Matar un pájaro de... ¿Cómo? ¿Cómo matar un pájaro de qué? Ay, ya ni hice el refrán, pero no me gusta ese refrán. Así es que no lo vamos a usar. Yo no quiero matar animalitos. Chicas y chicos, nos vamos a la casa. Solamente vine a comprarle unos pastelillos a Hanini. Porque tengo que llevarlos a su clase. Como ustedes saben, pues su maestro... Su maestro les dijo, oye, la clase. Oh, dijo... Hoy les voy a dar una... Un punto extra al que adivine... Al que me diga esta respuesta correcta. Y dijo Hanini... Mamá, me dijo un día antes, me dijo Hanini... Yo ya no quiero ir a la escuela en mi cumpleaños. Le dije, ¿por qué dices que me da mucha vergüenza? Le digo, no tengas vergüenza, Hanini. Dijo, no, yo no voy a ir. Le dije, bueno, eso veremos. Entonces así quedó. Y hoy que fue a la escuela... Bueno, ayer que fue a la escuela, le dijo el maestro... Le preguntó a un estudiante... Bueno, si usted... Si tú contestas esta pregunta correcta... Dijo... Ya casi para el final de la escuela. Del día. Le dijo, si respondes esta pregunta correcta... Le dijo, este... Te voy a dar un punto. Ya ven que en las escuelas les dan puntos extra... Cuando hacen obras buenas, así, cosas así. Y le dijo el ok. Le dijo... De frente... Enfrente de toda la clase, le dijo... ¿Tú sabes cuándo es el cumpleaños de Hanini? Y Hanini dice que se puso roja. Y que el niño en sí, él no sabía cuándo era... Pero que los demás sí sabían. Entonces le soplaron cuándo era el día. El chiste que dijo el día correcto. Pues todos, este... Se estaban, pues, teniendo un buen tiempo riéndose de esa pregunta. Y del punto que le dio el maestro bueno al chico... Por haber adivinado el cumpleaños de Hanini. A lo que voy es que se me hizo muy lindo de la parte del maestro... Querer, de esa forma, decirle a los demás niños cuándo era el cumpleaños de Hanini. Especialmente porque él sabe que Hanini es una niña muy reservada. Y en la escuela solamente tiene contadas las amigas que tiene. De hecho, me parece que solamente es una y se llama Alexandra. No sé qué pensó el maestro, pero fue muy lindo de su parte haber hecho eso. Para que todos se dieran cuenta cuando mi hija cumpleaños. Especialmente porque les digo, Hanini es muy reservada. Es una niña muy reservada. Y una niña que... Aunque no es amiguera, yo sé que es una amiga 100% con las pocas amigas que... Ok, chicas, vamos a llevar este pastel para Hanini. Para que lo parten la casa con nosotros. Aunque no va a estar Aaron ahí, pero bueno, por lo menos los niños y yo. Preciosas, ya me cambié, ya me bañé. Ok, ahora sí voy a alistar los cupcakes que le voy a llevar a Hanini. Porque tengo que llevárselos a la escuela. Ya voy a llevárselos. Me dijo que se los llevara a esta hora. Me dijo que se los llevara a esta hora, así es que ya me voy. Como siempre no me voy a poner chamarra. Oye, esta parece que no es una maleta. No parece ni siquiera. ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé las velas? ¿Dónde dejé las velas? Come on, Karen, yo las compré. ¿Por qué mi cerebro es tan de pollo? Lucky's up it. Chicas, no sé dónde dejé las velas. Oh, man. Siempre me pasa. No lo puedo creer. No voy a tener que comprar velas. Ay, Dios mío, otra vez. Vámonos pues, chicas. Vámonos. Espero y no se me olvide nada, como siempre. Uy, ando atorando. Siempre se me olvida algo. Aquí están las velas. Ay, qué bueno. Vámonos. Ay, ya me voy a estar de todo el tiempo. Muy tarde. Muy tarde, güey. Ay, y luego como ya estoy acostumbrada a no traer teléfono, seguido, chicas. Les juro que seguido se me anda olvidando del teléfono ahí en la casa. Ay, esas calcetillas que me pongo. Vuelven loca. Ay, ay, ay. Madre. Mi vecino siempre va a decir que está loca. Vámonos, chicas. Vámonos, vámonos. Cuímanos. Estoy pensando si se me divide algo, pero no creo que nadie se me olvida. Porque por lo regular algo se me olvida. Hoy sí no les edité video, chicas. No les edité video porque, pues, no pude. Así es que tal vez que hoy, miércoles, no tengan video en vlog. Sí estoy grabando, pero no estoy. No edité eso. No sé si cuando llegue la tarde ya les tenga videíto, pero por lo pronto no, mis bellas hermosas, preciosas, preciosas. Estoy esperando aquí a que salgan los polluelos. Ya son las 1.50 y verdaderamente he estado aquí aproximadamente casi una hora. Pues me tengo que esperar porque aún no salen los niños. Hanin casi sale más pegadita a las dos. Pero ya voy a, yo creo que ya voy a encaminarme a ver si ya están saliendo. Les compré unas paletas. Ay, les compré unas paletas en Starbucks. Esta es la nueva. Esta nueva paleta se llama Donut Pop. Donut Pop. Esta es la Birthday Cake. Esta es la Birthday Cake Pop que es para Hanin que le encanta. Y le traje las otras tres a los niños. Y pues eso es lo que le voy a dar ahorita. Déjenme esconder las velas. Porque no quiero que Hanin vea que le compré un pastel. Ya sonó la campana. Ay, me eché mucho chicle. Parece un chiclote. No sé a dónde las voy a llevar a comer todavía. Aaron quiere que me esperes el sábado, chicas. Pero a mí no me gusta porque... Sí podemos celebrar con él, pero a mí siempre me gusta que el día del cumpleaños de mis hijos sea especial ese día. ¿Qué tal si algo me pasa mañana? Dios no lo quiera. Por esperarme hasta el fin de semana. Y mis hijos digan, Ay, mi mamá no me celebró mi cumpleaños. Así es que aunque no hagamos nada grande ni en grande, pero algo chiquito. Algo chiquito sí me gusta hacerles todo el tiempo. Les cuento algo. Les cuento que cuando yo... Yo me embaracé de Hanin. Yo ya este... Me había separado de su papá. Y todo mi embarazo fue súper duro. Fue un embarazo muy duro. Muy triste. Aún recuerdo cuando... Me iba a aliviar. Y me alivié... Sola. Sola porque mi mamá no pudo estar ahí. Mi mamá me estaba haciendo favor de cuidarme a Jana. Mi hermana Mari todavía era joven. Muy joven. Y... Mi hermano estaba en la cárcel. Esa fue la razón por la que yo me adelanté al parto. Porque... De la... De la... Sí, pues de darme cuenta que mi hermano estaba en la cárcel. Desde ese día comencé a... Se me rompió la bolsa. Pero estaba solamente ro... No estaba... Broken. Estaba... There was just a tear. Nada más había como una... Un hoyito donde se estaba saliendo por ahí. El agua. Este... De la bolsa de donde estaba Hanini. En el vientre. Entonces... Estaba yo liqueando todo el día. Y no tenía contracciones. No tenía nada. Pero... Fue muy difícil. Yo siento que esta es una de las razones por las cuales yo disfruté bastante a Hanini. Porque era solamente ella y yo y Jana. Pero... Bueno, no quiero hablar de cosas tristes. Pero... Sí... Su embarazo fue algo muy triste. Pero ya cuando llegó ella me dio muchísima dicha. Muchísima felicidad. Y le agradezco a Dios porque me dio una hija tan buena. Chicas, aquí está la cumpleañera, Hanin. 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 ¿Cuántos cumples? Trece. ¿Trece años? ¿13? Aquí estás. ¡Bird birthday cake para las hijas de la hija! ¡Aguien! Y adiós lo que. Hay una nueva que se llama... ¡Jona! Donut... Donut something. Here. Pero, you couldn't get that one porque como estos cumpleaños, you gotta have the birthday cake one. So, birthday cake for the birthday girl. Here. Donut girl for the donut girl. No, no. You eat it. No, she wants a birthday girl. I want this. I want this. Here, see. Aliana. Here you go. You don't like them? I do. I bet you it's so good. Me dijeron que está bien rico because it's like... It's... It's like mint. It's donut dough. That's good, Ali. Let me see bite. I'm so thirsty right now. I just came on a can. Okay. Okay, so, Hanini. Bye, Mom. Then, where are you wearing... Oh, yeah. ¿Cómo te fue en tu escuela? Bien. ¿Sí? KK de la familia Khan, la hija de mi amiga Maribel. Remember the girl that has green eyes, la que te enseñe el otro día, I remember? Ella quería mandarte un deseo de happy birthday. So, she's very sweet. Thank you. Thank you, KK. Hanini's so shy. Pero bueno, pues ya. Ahora sí, vámonos. Juímonos. Ahora sí, vámonos, chicas. Vámonos. Nada más que Samuel está enojado. Miren, chicas, a mí no la quiere. Ok, vamos. So chocolate. Está muy chocolatosa. Chicas, miren nada más cómo está inundado aquí este callejón y voy a tener que pasar, así es que tengo bastante miedo. ¿Qué tal si me quedo hundida? Ah, 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 ah. Nada pasa. Ver que Cajajón están más feos. Vámonos a bajarnos. Vamos a ir a Buffalo Wild Wing. Yaaay. Porque ellos nunca han ido. Right? I don't want to. I want to stay here. I'm staying here. Honey, ¿sí tal no quiere ir? Ok, pues te quedas, mija. ¿You don't want to eat with them? Come on, Sammy. Vámonos. Watch it, watch it. It's because this ugly boy doesn't get his ugly face in it. Run! I dropped my phone. I dropped my phone. You dropped your phone? Is that the post? I don't have a pocket. Yeah, ponlo aquí. How dare you got me an ugly man? Samuel, let's go. Let's go, dame la mano. No, it was a lie. He's going to bring you to eat. What? Sammy, dame la mano. Mom, we're not going to Robbins. Red Robbins? No. Red Robbins. They just sell burgers. Yay, I want burgers. You want burgers? You don't want wings? Yay, I want burgers. ¿No quieres Wings, Sam? Estamos aquí en el mall. Se llama Chicago Ridge Mall. Yeah. Y aquí está la Bufla Wings. Mande. I really want to come back here. I'm staying with my mom. Good. Okay, vamos a... Voy a llevar al baño a Sammy. Aquí voy a dejar mi bolsa, okay? Okay. Come on, let's go, Sam. Let's go, careful. You gotta go pee? You have to go pee? What? What, that's the TV? No, that's the bathroom. Oh, no, the bathroom. Yeah, let's go. Ya estamos aquí, ya nada más. Oh, I was gonna bring you my iPad. Okay. Aquí les traen, les prestan iPads para que usen. Hasta para allá, mi amor. Oh, ¿está para allá? You were talking about it. Yeah. Hasta para acá, Sammy. Switch over. I'm gonna play this game. Hasta más para allá. Siempre Sammy se tiene que sentar conmigo, right, girls? Yeah. ¿A él le encanta sentarse conmigo? Okay. Yo no ordené, entonces, ya ni me acuerdo. Pero, con los niños es la primera vez que vengo, chicas. Es la primera vez que vengo aquí al Buffalo Wild. Déjenles enseño cómo es. Nada más es como una sports bar. Tienen las televisiones con deportes. Este no me gusta, me gusta más el que está en Riverside. Ya ordenamos, chicas. Ya ordenamos, ordenamos, ordenamos. Ordenamos. ¿Estás realmente? Ordenamos. Bueno, ahorita que vean, ya van a ver qué ordenamos. Porque no les voy a explicar. ¿Pediste la Hot Buffalo? Sí. ¿Hanín pedió la Hot Buffalo? Oh, Buffalo Miriam, yo pedí el Buffalo Hot. Y pedí la Honey Barbecue. ¿Hanín? ¿Hanín? Ay, no, ella miró cuando llegamos, hija. Ellos saben, ellos saben cuántas, cuántas personas se van a sentar. Pero, ok, chicas, pues estamos aquí celebrando el cumpleaños de Hanín. ¡Hanín! 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 Hanín está súper shy. Dice que su maestro le cantó la de Happy Birthday, pero que se la cantó como estilo Mariah Carey. ¿De verdad, Hanín? Y que después le preguntó a otro, que después le dijo el maestro a otro niño, a otro alumno. Estaba muy nervioso al cantarle el Happy Birthday a Hanín porque yo no sabía si ella iba a creer que mi voz se escuchaba bien. Mr. Alby, es tan divertido. ¿Qué es? Es tan bueno, ¿verdad? ¿Lo loves, huh? Sí, 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 sí. He's a buen teacher. He's a buen teacher. Es un buen maestro, chicas. Muy, muy buen maestro. ¿Puedo? ¿Apenas a Samuel le dieron en el meromole, Samy? ¿We play Samy Gang? ¿Let me see? ¡Suscríbete! ¡No! O sea. Es 13. Gracias. Voy a tener que comérmelo ¡A sacrificarnos todo porque este cumpleaños de la Hanini! ¿Qué es así? ¿Dónde está la misma que yo? ¡No! No hay ketchup. Gracias. ¡Como te matos! ¡Ahora! ¡Ahora me gusta un frito! ¡Ok! ¡Bien! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Si nadie me quitó mis cubiertos, voy a tener que usar los dedos, disculpen. Ahí vamos, ¿ok? ¿Listos? ¿Listos? Y disculpan. Son las buffaloes. ¿Puedes tomar el pollo? ¿Puedes tomar el pollo? Sí, eso es lo que me ayudó. Es muy difícil. ¡Bid! ¡Bid! Es un chiquillo, es como un chiquillo. Todo tiene un chiquillo. ¿Es bien? ¿Es bien? vamos chicas, miren, déjenme enseñarles lo que yo me comí, estos niños casi no comieron absolutamente nada, por eso digo, este, nunca comieron, no comieron nada, Aliana dejó toda la hamburguesa, Sammy no comió nada, Citlaly dejó las alas, miren ven, no se las comió, y la hamburguesa, este, le comió un poquito de seme, y Hanini se acabó todo, yo sí me acabé casi todo, ven, ya se quieren ir, ya nada más estamos esperando que vengan a darnos el check, ya se quieren ir, no es que mis hijos no coman, simplemente que son melindrosos, son melindrosos, por ejemplo Sammy como veía que las papas tenían negro, que es la pimienta, por eso no las quiso, y luego la hamburguesa, que porque la carne se le estaba saliendo y la carne era cuadrada, por eso no se la comió, Citlaly, son melindrosos chicas, no es porque desperdicien, pero son bien desmelindrosos. Citlaly, ahora sí te voy a llevar a cortar el cabello, chicas, ustedes, ustedes qué opinan, no, hasta que venga tu papá, ustedes qué opinan que le corte el cabello, miren, piensen esto chicas, nunca hagan de cuenta que le hago la colita en la mañana, verdad, y luego ya más o menos como a mediodía, ya cuando llega de la escuela, ya la cola está completamente bajada, y anda toda mechuda todo el día, así, entonces siempre se ve que está griñuda, Citlaly y me veo yo tocha, no ella, yo como mamá me veo tocha, y yo no sé como que me da una ansiedad cuando miro a una mamá bien arreglada, y bien pintarrajeada, pintarrajeada y bien peinada, y veo a los, a los hijos todos sin peinar, no me gusta, por eso yo siempre le digo a esta Citlaly, siempre por eso le digo a Citlaly, vamos a peinarte y su papá es el coraje que le dieron ver la greñuda, que quiero cortarle el cabello para que ya aunque sea se le vea un babi, nada más la peino y ya, no sea tanto problema. Chicas, ya llegamos a la casa y ya estoy aquí en mi cuarto, mi recámara, como le digan, y solamente les quería enseñar brevemente un regalito que yo le compré a mi Halini, es un regalito, es un regalito que ya tengo unas semanas que le compré y que le guardé y ella no sabe, entonces quiero mostrárselos a ustedes aquí, va a cumplir 13 años, entonces le quise comprar un anillito, es ese anillito que ven ahí, es una, como una corona de una princesa, y se lo quise comprar porque quiero que ella piense y que sepa, que ella es una princesa para mí, para Aron, pero no especialmente para mí, porque como muchos de ustedes ya saben, Halini pues es hija mía, no, no, no es hija biológica de Aron, pero Halini tiene una, dijéramos que ella siente como que, como que, o sea, como que me tiene mucha más confianza a mí, obviamente porque soy su mamá, del igual manera quiere Aron, pero a mí me tiene bastante confianza, entonces este, yo quería regalarle esto y, y especialmente porque ya va a cumplir, ya cumplió 13 años y yo quiero que Halini nunca se olvide de que ella para mí siempre va a ser mi princesa y yo sé que cuando cumplen 13 años ya comienza la adolescencia y muchas cosas comienzan a cambiar dentro de su ser, dentro de ella, como físicamente, mentalmente y a veces hasta espiritualmente, entonces yo confío en Dios que pues mi Halini va a ser una buena niña, pero si algún día llega a chispoteársele, como dicen ahí, por ahí, ya, pues, entonces este, pues le compré este anillito para que, para que cada que ella lo vea, ella, no sé, no digo que va a pasar, pero si ella se, pues se mantiene su anillo con ella, que cada, que cada que ella lo vea y, y piense en hacer una decisión equivocada y no me refiero a cosas dramáticas o drásticas, sino a cualquier cosita que cuando somos adolescentes y ya este, queremos hacer, ¿verdad? Que nos sentimos como con más libertad de hacer, que lo piense dos veces, que tal vez vea su mano, vea el anillo y vea que ella siempre va a ser mi princesa, siempre va a ser mi hija, que este sea un recordatorio de que ella puede confiar en mí y de que yo tengo toda mi fe y esperanza en ella para que ella siga siendo la niña buena y bondadosa que es y que ha sido. Es algo así como un recordatorio de que te quiero y siempre vas a ser mi niña, siempre vas a ser mi princesa, siempre vas a ser mi niña y que tal vez cuando esté a punto de tal vez hacer una decisión errónea, lo piense dos veces. Porque así pasa, a veces yo traigo esta cadena, esta cadena me la dio mi abuelita, tiene sus iniciales de ella, tiene las iniciales de mi abuelita, tiene su fecha de nacimiento aquí atrás y yo siempre la tengo conmigo chicas. Y hay veces que estoy así y me agarro y pienso mi abuelita, antes que no tenía celular pues no le hablaba porque ahorita ella no se está quedando aquí, pero ahora que ya tengo mi celular ya es como que voy a tener más contacto con ella. Yo siempre he sido una mujer que se la pasa hablándole a la abuelita. Siempre ha sido así, hasta desde antes, pero ya desde que no tengo teléfonos y he fallado un poco con ella. Pero yo siento que cuando cargamos algo que tenga valor sentimental a veces nos detiene o nos ayuda a hacer decisiones. Así es que bueno, ese es mi pensamiento y pues se lo voy a dar chicas, así es que quiero que ustedes vean. Yo sé que hoy es tu cumpleaños si ya cumpliste el 13, ¿verdad? ¿Feliz? Entonces yo te compré un regalito para tu cumpleaños. Ok, Hanini, solo puedes abrir. Oh my gosh, you got me a ring. Es un anillito y es un anillo de una tiara. ¿Sí sabes qué es eso? Sí. ¿Qué es? A ver, póntelo. Ok, vamos a ver. A ver, mira. Este, ay déjame que ver si enfoca. Es una, es un, es un anillito. No es costoso, you know, it's not, it's not expensive, but it has a lot of sentimental value, you know, from me to you. So, I want you, I want you to every time you look at it, it helps you make decisions or if you're ever in a position where you don't know what to do, where you're undecisive as to whether you should do something, think about it twice. Because I know a lot of changes are going to come, you know, with you being 13 and becoming a teenager and a lot of questions, a lot of decisions to make. But I just wish you always choose wisely and always look at that ring and be like, oh, you know, me mamá, I'm always her princess. She loves me and she'll always be there for me and she has all the hopes and dreams for me. So, I hope that, you know. Thank you. You're very welcome. Happy birthday, baby. I wish you the best. You're so beautiful. Did you like it? Yeah, because I told you I wanted a ring. Yeah, right? I just, todo el tiempo que vamos a la Target is, quiere escoger unos anillitos, pero bueno, ya tienes tu anillito. Alrighty? Happy birthday, sweetie. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Oh, I brought another heart to soul, so happy birthday. Hey, that doesn't matter, honey. Honey, it doesn't matter. Thank you. Oh, Sammy, you're so sweet. Okay, honey, Amy. Okay, blow it. Wait. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Happy birthday dear honey. Happy birthday to you. Will you commit? Yay! Happy 13th birthday. Sissy's in the sun. Why can't you say 20? Okay. Oh, there's the camera and everything. Now, smush your face. No, I'm not really sure. You want to bite it? No, because the strawberries are all cakes. Oh, okay. Well, this is a small puzzle. It's a small puzzle. Happy birthday. Now, let's cut the cake. You want to cut the cake? Let's cut the cake. You want me to cut it? Yeah, you can cut it. Yay! I'm going to just cut one thing. Okay, let's see if you like Sunny, because he doesn't know that it's of three leches. It's spooked. Ah, what is this? It's okay. It's okay. That's the awesome cake. It's okay. What is it? Can I try one? Okay. No. Okay. I'm not going to fold, are you? What is that, honey? Hey, what is that? Mom. I am a model. Hey, mom, let's go for second. Say it. Say it. Say it. Yeah, give me a second. Mom, can I get three? Can I get three? Can I get three? Can I get three too? You mean three? Yeah. Can I have three? Let me give three too, mom. It's not your birthday. Three metal. I can have three. No, it's not. Oh, no. I want to eat four. It's healthy. Wait, four. You can get another one later. You have to finish that one. Oh, man. Can I taste it? I'll give you another piece right now. That's so tasty. That's my favorite. It's not your favorite. It's my favorite. Happy birthday, baby. I hope that whenever you do watch this video, you know how much I love you and how everyone in our family loves you and how everyone in our family loves you. Thank you so much, baby, for being such a wonderful, 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 wonderful daughter to us. I love you. Happy 13th birthday. Me despido. Que descansen. Que Dios las bendiga. Y hasta el próximo vlog. Bye, bellas. 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 Bye, bellas.